Música Huele a rata A basura A pezuña A mondongo Pero podrido No lo soporto Veré que puedo hacer, monsieur Música Pero no entiendo, mamá ¿Quieres o no quieres que chambé? Lo que quiero es que salgas adelante, Jaimito ¿No has pensado en estudiar, en ingresar a la universidad, hijo? Mamá, pero todavía estoy chivolo Ay, por favor, lo mismo me decía Joel a tu edad Y mira cómo está El problema de esta familia es que no hemos estudiado, hijo mío Mira, a Pepe y a Tito, mira Sí, te has razón ¿Ves? Estamos así por pensar que todo no es fácil Y que no cuesta trabajo Hijo Prométeme que tú vas a estudiar Prométemelo, Jaimito Ya, mamá Te lo prometo No, mi amor ¡El primo Henry! Tú en el mundo siempre hay que comprender ¿Y ese OVNI? Es el primo Henry Arado No veo nada, mío Sí, está adentro Sí Ajá Sí, una de esas Música 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 ¡Gracias!